Hola, soy Ander Rodríguez, soy el gerente de ReutilizaGasteiz en Vitoria y es una tienda enfocada a la recuperación de muebles, dándoles una segunda vida. Se están notando bastante los cambios. Yo, donde más cuenta me diréis, los cambios bluscos que hay de temperatura, que por la mañana igual sale el sol, de repente se nubla, vuelve a salir el sol, las tormentas grandes que hay que antiguamente no había, las nevadas que son muy escasas, además de escasas, cuando caen, caen bastante fuerte y la verdad que sí que he notado bastante el cambio climático en Vitoria-Gasteiz. En ReutilizaGasteiz lo que hacemos es recuperar los muebles antiguos, dándoles una segunda vida y de esta manera evitamos producir residuos urbanos y aparte de eso evitamos también que se produzcan nuevos materiales, con lo cual contaminaríamos el medio ambiente. Mi deseo sería que la gente se concienciara un poquito más con el tema de reutilizar los materiales. En Vitoria-Gasteiz el cambio climático se para reutilizando. Vamos a ver con vosotros que vamos a seguir utilizando. ¡Gracias!